¡Memoria! ¡Memoria! ¡Que arranque Cusa! Encima que llega este último... ¡Pacha! ¡Dale, Pacha! ¡Largame el lío! ¡Van al aire! ¿Cómo suena? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo suena? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? ¡Tres, dos, uno, dos! Hay un par que me miran diciendo dónde está Están buscando el fucking Cusa en el fucking Bumpab Ellos me escuchan y preguntan qué me puede pasar Quizás me falte respirar pero nunca rimar Ellos me piaron como un loco del coco y tienen razón Porque cuando me moví yo le puse corazón Se preguntan qué pasa en mi barrio el día de hoy Buscaron mi receta y no encontraron mi sazón Todos quieren algo y yo también lo busco Quizás en bursaco a veces me transformo en brusco Quizás en la libreta todo lo deduzco A pesar de que el mundo me trate tan bruto Perdón Cusa que ahora yo tu flow los mejore Porque rapeas así en todas tus canciones Encima te expresa sus dolores No está para escribir está para una peli gore Y vos lo haces arrancar Quedés considerado si acaba de llegar La próxima vez no vayas a menar Venime algo a él enfrente de todos acá Y por Gil Por hacerte arrancar Y por Gil Por hacerlo arrancar Y por Gil Porque a vos también un día te va a pasar Y el día que te pase yo te hago arrancar ¡Cambios! Fuckin' S.H.I. Da visita por eso lo quieren en YouTube Hermano vos haces una película peor que la remake de Space Jam con los Looney Toons Hablaste de película gore Yo voy a masacrar tu cuerpo Parezco salido de Infinity Room Una película muy buena te recomendaría que la vieras Porque no está bueno ver mierda Yo comprendí que el cine es un paraíso Mi padre cuando tenía cinco me mostró cinema paradiso Lloramos, reímos, miramos, comprendimos Hermano afectó mi psiquis Era una persona medio triste pero ahora soy feliz mi psiquis Se comprende por películas de Fellini Así de civil De Fellini, alto mal allá La verdad mal harí por vos que lo defendás Te putearía pero no me da En el contexto en el que estamos sería irónico mandarte a cagar La verdad que querés que te cuente men men Cómo se nota que vos forzar las técnicas Esa no queda buena técnica Actúa muy bien No para rapear Si para un recital de Shakespeare Sí, sí Qué querés que te digan men Esto es otra vez Estos raperos no son óptimos Sos alto mogólico Yo no fui a Cinema Paraíso Estaba con Johnny Bertram en el Panopticon ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos, gente! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Jurado tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa, ¿crees? Un fuerte aplauso para los demás competidores ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.